El arzobisador de Arequipa logró traer las reliquias del Papa Juan Pablo II, las cuales fueron expuestos en la Catedral de Arequipa al público arequipeño. Un reliquio que contiene, dice, tomada de los cabellos de San Juan Pablo II Papa. Y también, pueden después fijarse, hay una nota en latín que es la, lo denominamos la auténtica, el certificado de autenticidad. Estas reliquias consisten en dos cabellos, el Papa Juan Pablo II, los cuales fueron traídos desde Roma, Italia, para lo cual el representante del Vaticano pide a la población no adorar esta reliquia, sino apreciarla como una muestra de lealtad del Papa hacia Dios. No, no, no obra un milagro la reliquia, esto que quede bien en claro para todos los fieles, no obra un milagro la reliquia, sino que depende, depende de la fe de cada persona, depende de la fe de cada persona. La importancia de esta reliquia tiene un gran significado para la iglesia católica, donde buscan demostrar la santicidad del Papa Juan Pablo II. Esta pieza solo llega a Arequipa por unas horas y fue exhibida en la Catedral de 4 a 6 de la tarde para que el público arequipeño pueda apreciar una prueba del Santo Papa Juan Pablo II. Un segundo.